Saludamos al maestro Jesús Silva Gersog Márquez con uno. ¿Cómo estás Jesús? Hola Pepe, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. Pues con este tema del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que considera que el proceso electoral va a ser muy cerrado y por esta razón los resultados del conteo rápido se van a dar a conocer pues hasta que sea posible, hasta que haya mayor certeza. No quiere el Tribunal por impugnación de Morena y de Movimiento Ciudadano que opere el programa de conteo rápido primero, que es la primera orientación que tenemos los ciudadanos de ver por dónde fue nuestro voto, que es bastante estadístico, ni tampoco el programa de resultados electorales hasta que se cuenten todos los votos de todas las urnas en donde los ciudadanos habremos de depositar nuestro sufragio porque va a haber elecciones para presidente, para senadores de la República, diputados federales, en nueve estados para gobernador, congresos del Estado, alcaldes, ¿qué te gusta? Tres mil y pico, ¿no? Dos mil y pico. Mira, a mí me parece muy preocupante y creo que es muy valioso que estemos tocando las campanas en este momento porque creo que el Tribunal está planteando que es preferible la certeza, la rapidez y creo que en el contexto de nuestras elecciones pues lo que podríamos tener es un vacío de información que puede prolongarse durante demasiadas horas que difícilmente va a ser respetado por los contendientes. ¿Seis horas, qué te parece? Y seguramente vamos a tener estos espectáculos que hemos visto en elecciones previas en donde cada uno de los candidatos grita y grita más fuerte de que es el ganador. Y vamos a suponer que tú dices, yo soy ganador, yo digo, yo soy ganador, y resulta que en la noche, ya que esté todo esto con certeza, resulta que tú ganaste. Entonces yo levanto la voz y digo, ¿ves? Me robaron. Claro. Yo creo que es una mala decisión del Tribunal Electoral. Hoy Jacqueline Peshard en el periódico financiero llama la atención de esta resolución porque sí necesitamos nosotros con instrumentos confiables tener información lo más pronto posible. Me parece que puede hacernos mucho daño el que volvamos a tener esta competencia de ver quién grita antes y quién grita más fuerte, yo gané. Te voy a poner al aire y le vamos a poner a nuestro público la posición del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, quien dijo que van a tener, bueno, obvio, que tienen que acatar la resolución del Tribunal Electoral. Sin embargo, dijo que el Instituto Electoral va a realizar un análisis para buscar acelerar el proceso y de esta manera abonar a la estabilidad política y financiera del país. Dijo que la información retardada no le sirve a los ciudadanos. Entre más se retrase la entrega de esta información preliminar, mayor espacio se genera para la especulación y para la incertidumbre. Ya estamos trabajando, ya estamos estudiando qué solución vamos a tomar para poder salir a tiempo y cumplir con el compromiso, repito, con la ciudadanía. Este instituto se debe a los ciudadanos en primera instancia y ese compromiso en este tema crucial para la estabilidad política y económica del país. ¿Cómo le van a hacer? Porque va a haber cuántas urnas, ya te dije, más o menos. Entonces, tienen que sacar las actas, el acta de todo lo que hay, los votos que hay en la urna. Primero tienen que abrir las urnas, revisar que los votos para diputados sean para diputados y no haya uno de presidente. Y si hay uno de presidente por error del votante, pues pasaron a la urna correspondiente. Ya que estén todos los partidos de acuerdo, en fin, ahora sí, vamos a contar. Sí, yo creo que estamos ante la perspectiva de que pudiéramos nosotros tener esta información ya avanzada la madrugada, 3, 4, quizás 5 de la mañana, en donde tendríamos ya esta información de quién ganó la elección presidencial. Me parece que habría que buscar, como dice el consejero presidente Córdoba, formas para agilizar este procedimiento y tener lo más pronto posible resultados. Hace una advertencia que me parece, además, muy atendible. No es simplemente que sea un espectáculo desagradable el estar viendo estas conferencias de prensa de los candidatos presidenciales que se proclaman. Esto puede tener consecuencias económicas, esto puede generar mucha incertidumbre en los mercados y creo que no deberíamos nosotros estar contribuyendo a esta incertidumbre. Por lo contrario, deberíamos tener un sistema electoral que acote esta incertidumbre lo más posible. Esta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se dio el 16 de enero, es decir, se dio la semana pasada. ¿De febrero? Perdón, sí, de febrero. Sí. Hace tres días. Sí. Y bueno, hoy está contestando el Instituto. Cuidado, alarma, alerta, pero si el tribunal lo mandata, nosotros no tenemos otra que acatar. Pues sí, creo que no tiene en ese sentido margen de maniobra el Instituto, pero están, se nos dice, pues buscando alternativas para dentro de esta resolución agilizar lo más posible el recuento y hacerlo público, conocerlo lo más pronto posible. Pues te agradezco mucho, Jesús Silva Gerson Márquez, como siempre. Gracias. Tu colaboración valiosísima. Gracias. Va a estar con usted y con nosotros, Jesús Silva Gerson Márquez, en una transmisión informativa especial que vamos a realizar la noche del día primero de julio, el día de la elección presidencial. Y ahora sí que hasta que haya un ganador proclamado como por la autoridad electoral, a la hora que sea, aquí vamos a estar con usted acompañándole con información objetiva y es mejor la información que la ignorancia. ¿Está usted de acuerdo? Gracias, Jesús. Gracias, Pedro. Buenas noches. Buenas noches.